He construido este contador decodificador con el 74HC93 y con el 4511, pero no me quiere funcionar, miremos, solamente cuenta el 0 y el 1, el 0 y el 1, el 0 y el 1, he puesto, mire, las salidas del contador, las salidas que están aquí visualizadas y las he pasado a la entrada del decodificador y aquí en el LED podemos ver que solamente prende 0 y 1, los otros números no se visualiza, la polarización del contador está correcta, lo mismo que los fines de restablecer que deben estar a tierra, pero no me cuenta sino el 0 y el 1, ¿qué le estará pasando a este circuito? A ver, ¿quién me podrá ayudar a resolver el problema de este circuito? Necesariamente hay algo malo, pero les dejo ahí para que me ayuden a solucionar el problema de este circuito. Muchísimas gracias.